Música Te vuelvo a encontrar perdido En tus pasos tanto vuelvo Fuera de encontrar Besando el calor Lo que se perdió Lo siento Lo que pasó Te perdieron En este camino Llegame a segurar En donde puedas Despertar Donde todo Despertar Donde pueda Escapar Música 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 Gracias por ver el video.